Hola chicos, Marta al habla No sé por qué voy a jugar a este juego, pero bueno, me he autoconvencido de jugar, no sé por qué También me han dicho que sería muy divertido verme cagarme toa con este juego, no Hola gente, voy a jugar a este juego nadie sabe por qué, soy una persona ultra mega hiper miedosa Y bueno, pues me han dicho que sería muy gracioso verme pasarlo muy mal Y yo, pues no sé, será que no quiero dormir, así que voy a jugar a la amnesia No sé ni cómo va, vamos a descubrirlo Hay un petit suite de fresa en el suelo Nadie sabe por qué Mira, me puedo mover Y como camino Vale Vale, estaré atascada muchas veces, así que lo consultaré muchas veces ¿Esto qué es, tío? Pétalos de rosa Oh, qué bonito A ver No quedan disqueros Ah, esto es para encender la luz Así se coge la cosa Declaración de primera calidad, mi niño A ver Y mueve el ratón Vale No se abre Ah, es para afuera A ver Y del tirón no se abre Párate del tirón No No vale Mira, un yesquero Por favor, dadme un mapa Que yo me pierdo mucho Este tío va caminando súper despacio Daniel Vamos Tengo miedo Y acabo de empezar ¿Qué haces? Loco, playa Yo no quiero ir por ahí Chacho, ¿y dónde están los objetos? Y esas cosas En este juego No hay Bueno, será que me estoy anticipando a los hechos No se muevan, por favor Este hombre camina muy lento De ruego, en serio Me está poniendo muy nerviosa Seguro que si hubiera estado más atrás El efecto hubiera sido mucho más bonito Pero Es que Soy una aventurera Nada, nada Que no Que no me deja Nada Dejenme en paz Yo quiero ser feliz Y caminar por el castillo Tranquila Si, estás que abro el armario Estás que sí Mi niño Estás que sí Y si sale algo Ay ¿Y eso qué es? Ay, ¿eso blanco qué es? Ay Ah Menos mal Qué muchisquero Y una camisa, ¿sabes? Para ponerte a punto Yupi 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 No tengo miedo Yupi Esto ya lo había abierto Sí, era donde estaba la escoba Vale, vale A ver Sí, ¿por qué se mueve? O sea, ¿qué está? ¿En un castillo o en un barco? ¡Me jodas! ¿Está en un barco? Estás mentido Esto no es un castillo Ah, que estoy siguiendo Las cositas rosas O sea, me acabo de dar cuenta Ah Está bien Yo no quiero Yo paso Oye, que me quiero ir a mi casa ¿Qué es esto? ¿Tacho? Yo no paso por ahí Por culo Sí, sí Cérrate el todo Cérrate Que yo no paso Tengo que pasar, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah Ah Que se vuelve loco Tu vuelve Reacciona A algo ¿Por qué? Tío, este tío Este tío Se metió muchas cosas antes de venir aquí O sea, estás muy loco Estás muy loco ¿Qué coño? Hola Esta noche no duermo Voy a tener muchas pesadillas Ese sitio es muy chungo Voy a meterlo en el sitio que está despejado Sí, este que se ha abierto ¡Su puta madre! ¡No quiero jugar más! ¡Ay! Voy a tener que gastar la vida aquí Encendiendo todo Yo ahí no quiero Quédate cerrado ¡Bien! Las antorchas son mis amigas ¡Yupi! Tengo una careta ¡Ay! ¡Tú, tú! ¡Que me estoy volviendo muy loca! Mira la luz Daniel No mire eso Mira la luz Chacho Tengo miedo A ver Vamos a ir poquito a poco No quiero, tío Soy una cagona Ay, yo no quiero ir por ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay 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 No, insectos No, que tengo fobia Hijo de puta Que asco Yo no quiero entrar en el bicho En el sitio de los insectos Que me dan fobia, tío Te lo digo en serio Como hay algo importante ahí Ahí se queda Habrán insectos otra vez Ya no hay Ya no hay Está bien Se puede encender Pulsando F O haciendo doble clic en el inventario Todo está bien La cabeza está a punto de estallar Y las manos tiemblan Todo está bien Chicas No tengan a este novio Es un cagón de mierda Voy a volverme valiente Y voy a ir No quieren que lo hagan Vale, no hay nada Que no Que no me vuelvo valiente Que broma Que broma De hecho no habrán cosas Que me estoy dejando Que estoy yendo muy rápido Porque tengo miedo Y a lo mejor Me estoy dejando cosas aquí Sin mirar Uy Uy Tengo una manera De abrir las puertas Que Que me va a llevar Un susto Grande Vea la luz Máxima música épica Has hecho un gran descubrimiento Pero todo está oscuro Así da un cague Que te cagas Vale, ya está A sangre Bien Ah no Será vino Será vino No creo Y esto que es Ah Cachito Dios Acaba de escuchar Máximo ruido En mi casa ¿Sabes? Espérate Risa nerviosa Bueno Bueno me voy a quedar Me voy a quedar aquí Junto a la luz Vale Ya está Estoy bien Daniel Estúpido Encima Y si me dice Una zona Me persigue ¿Por qué? ¿Por qué haces eso solo? Ay Ve Ajá Tengo aceite Bobito Tengo aceite Todavía puedo seguir modo cagona Chacho Chacho ¿Dónde tengo que ir? Me quiero ir a mi casa ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué fuerte Me han dejado encerrada O sea Me parece Muy fuerte O sea Aquí no hay nada O sea Aquí es donde los bichos Que no había nada Ay Dios mío Ya empezamos a perdernos Ya verás Ni No Ni No Ni No Ni No Ni Pues nada Aquí ponen cofres Y no se pueden abrir Y todo es muy divertido Y estoy perdida Y Dios mío ¿Será aquí? Digo yo Pero es que No hay nada Y está todo oscura Y Y da miedo Mi botón izquierdo No funciona Este tío Se está poniendo nervioso Y no consigo darle A ver A ver A ver Tirirín Logro Desbloqueado Que 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 callé al sur Que 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 donde he caído Que ha pasado Este sitio de acá Bueno Lo voy a dejar Porque me he perdido Porque doy pena Y porque Tengo miedo Vale Sigo teniendo miedo Bueno que lo dejo aquí Que tengo miedo Que nos vemos Si grabamos de nuevo Adiós No porque cagarme toa En mi primer vídeo Pues no Aquí hay otro cofre Esto es un cofre ¿Qué es esto tío? Es una alfombra Wow No se abre ¡Qué vergüenza! ¡Bien! Encontré una palanca ¿Seguro que está grabando? Prepárense Cuando sea más complicado ¡Chao!